Muy buenas, amiguetes ojerosos. Ya estamos aquí. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Sí, miércoles. El 3 de marzo. Pues nada, a Barqui lo tendremos hoy en la dimensión paralela. Aparecerá por ahí, de repente. Y nada, nosotros vamos a ver qué pasó anoche. Seis partidos. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, fue una noche, luego ya hablaremos en las récords y tal y cual, pero fue una noche un poco troll porque hasta última hora estuvieron llegando bajas de última hora que no se esperaban, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con la victoria de Memphis sobre Wizards. Yo lo dije, ¿eh? Yo dije en la previa, me da que Memphis es el típico equipo que puede ganar a Wizards. ¡Pum! Ganaron a Wizards. Eso te iba a decir, demasiado fácil. Para como estaba jugando Wizards, no sé, pero ganaron muy fácil. Morant, que siempre le meto palos, pues ayer muy bien. 35 puntazos. Esto es lo que le pido a Morant. 35 puntos, 10 asistencias, 5 rebotes. Partidazo de Morant. Muy bien. Atlanta. Hay quien dice que aquí ya se nota la mano de Nate McMillan. No lo sé. No sé si en un partido, en una tarde, ya se nota. Bueno, se puede ver un poco en la actitud, pero yo creo que hay que ver varias cosas aquí. Es verdad que en el último cuarto, Atlanta deja a Miami seco, en ataque seco. O sea, creo que quedaban dos minutos y habían anotado ocho puntos. Pero claro, el sello de un entrenador yo creo que se ve a la larga. Esos 80 puntos de Miami, la baja de Butler, ¿no? Hay que hablar también un poco. Es que Miami no es la primera vez esta temporada que se queda así de puntos. Yo creo que esto lo hemos visto como 4 o 5 veces ya. ¿Qué le ha pasado esto a Miami? Es que además sin batre pierden muchísimo. Sin batre pierden un montón. Era un jugador que anotaba, que repartía juego, que asistía. Entonces, vamos a darle tiempo a Atlanta para ver si es verdad. Y ayer, oye, ayer volvían muchos jugadores en Atlanta, ¿eh? Sí. ¿Por qué o vos van a la vi? Sí. Estaban ya todos por ahí, más o menos. Justo tiran a Lodi Pears cuando están todas las piezas. Y vuelven ahora. Fíjate. Los Celtics. ¿Este partido condicionó claramente por... ¿Kawaii Leonard? Hay dos cosas. Uno, que no juega Kawaii Leonard, que esto es lo principal, diría yo. Y que al final juega Jalen Brown, que también dijimos que era duda y que no se sabía si iba a jugar. Pues juega, yo diría casi el más importante, ¿no? Podemos decir de Boston. Pero Jalen Brown aún te lo avisan con tiempo. Pero es que Kawaii Leonard, primero te ponen un quinteto que sí que sale Kawaii Leonard y a los 5 minutos de empezar el partido te dicen que Kawaii Leonard no juega. Que no, que se ha arrepentido y prefiere no jugar. Pues ya está. A pesar de eso a Boston le costó, le costó, le costó ganar. Pero bueno, llegaron a los partidos. Paul George al final fatal, ¿eh? Otra vez. Los clipes, los finales, fatal. Nada. Hizo, anotó más de lo habitual, como es lógico, porque no estaba Kawaii, pero en esos finales, mira que lo comenté ayer, ¿eh? Que es que les cuesta cerrar los partidos. Pues aquí, fatal otra vez. Knicks. Aquí creo que también condicionan las bajas. ¿Por qué? Porque no juega Payton, pero es que tampoco juega Derrick Rose. Entonces sale de titular un tal en Tilequina, que no sé de qué me suena. A mí igual. Y yo creo que cuando juega el tercer base de titular tantos minutos, pues esto se tiene que anotar al final. Y se anotó. Claro, complicado para los Knicks. Que juegan a una cosa con Payton, a otra cosa con Rose, pero es eso. Les pones a Tilequina y ahora qué juego. Pues no estaba claro. Tal cual. Otro show de Jokic, ayer. Esto es tremendo. El partido de Jokic. Dije, Milwaukee hoy debería de defender para tener opciones. Pues ayer se tomaron vacaciones. 128 puntos de Denver. Pero es que lo de Jokic... Y Denver en back to back, ¿no? Denver en back to back, claro. Y con una plantilla un poquito limitada, ¿no? Por las bajas. Pero el señor Jokic, otra vez. Es que esto es increíble. 37, 10, 11, 15 de 23 en tíos de campo. Yo ya no sé qué decir de Jokic. Va camino a MVP, pero sin duda, ¿eh? Sí, sí, sí. A dónde al MVP a la puerta. Y los Lakers, nada. Sin opción ante los Sands. Solo LeBron contra el mundo. Sí. Pues nada. Sin nadie le ayuda. Y yo lo he dicho muchas veces, que los Lakers si encajan más de 108 puntos, 109, pierden los partidos. Estuvieron ahí, estuvieron, sabes, cerca siempre, pero no. Yo creo que es lo que tú dices. En el otro equipo hubo un equipo y fíjate que expulsaron a Booker y tal y cual y al final acaban ganando. Pero bueno, ya está. Nada, pues vamos a ver las previas de hoy. Son 10 partidos. Bueno, y arrancamos con este partido que enfrenta Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers. Las dudas en Cleveland son Taurian Prince, que es cuestionable hasta ahora. Y ojo porque Jeremy Lamb es cuestionable y Doug McDermott es probable. Este último creo que tenía un golpe en un diente o algo así. Por lo tanto, es importante y creo que sí, que hoy sí que va a poder jugar. Vale, empiezo con Indiana. Cuatro partidos perdidos de manera consecutiva y es que es eso. Dando malas sensaciones, mala vibra, digamos. Sobre todo eso, ver que cuando las cosas no salen bien, en vez de intentar todo remar en la misma dirección, pues como que se cabrean, hay malas caras. Y eso en un equipo pues te causa dudas de ver cómo van a enfrentarse. Sabemos que estos están pidiendo el descanso del All-Star como agua de mayo. Y la defensa está siendo su talón de Aquiles. En los últimos 10 partidos, el único rival que no notó más de 100 puntos fue Detroit. Lo demás, todo. Filadifers mete 130, los Knicks 110, los Celtics 118, Chicago 120. Un equipo como Indiana, que tenía una base sólida, no eran los mejores defensores, pero ponían apuros a los rivales a la hora de anotar en ciertos momentos de los partidos. Pues te chirría ver estos marcadores. Por lo tanto, creo que tienen que volver a esa dinámica buena y, bueno, ya lo he dicho, el parón es lo que mejor les puede venir. Hoy Sabonis lo tiene fácil, pero Turner será que lo tenga complicado. Sabonis, ¿por qué? Porque tiene enfrente a Ced Diosman. Ya está. No es la Reynas Jr. La Reynas Jr. sí le podría haber defendido mucho mejor y ya lo vimos, ya lo comentaré, que estos dos equipos ya han jugado. Y aún así Sabonis tuvo un buen partido y fue contra la Reynas Jr. Hoy contra Osman esperó un partido de 30 puntos de este señor. Y luego Turner, que se las verá con Jarretal en un perfil muy parecido. Bueno, Turner tiene bastante más rango de tiro, pero son jugadores parecidos y creo que va a haber palos hoy para ver quién se hace con el dominio de los tableros. Ojo, Cleveland, que lleva una racha positiva de cuatro partidos, al contrario que Indiana. Ha ganado dos partidos a Houston contra Filadelfia y contra Atlanta. Bueno, a Filadelfia los ganaron en la prórroga, pero bueno, mucho mejor. Venían de una racha muy, muy, muy mala y parece que van sumando poquito a poquito, poquito a poquito. Y Sexton hace tiempo, que no hablamos mucho de él, si lo hemos mencionado, pero no hablamos mucho de él. Y es que lleva nueve partidos con más de 22, o sea, su mínima ha sido 22 puntos. Pero es que hay partidos de 39, 28, 29 puntos. Esto es de locos. Está siendo muy, muy regular y si Cleveland no gana partidos no es por culpa de Colin Sexton. También promedia cuatro con dos asistencias, por lo tanto es que prácticamente todos los días más de 30 puntos salen solo de sus manos. La mejor baza ahora mismo para ganar partidos de los Caps. Lo que decía, jugaron el 31 de diciembre del año pasado y los Pacers ganaron. Pero es que la cosa ha cambiado mucho, porque es que en esos Pacers estaba Víctor Oladipo, en Cleveland no había llegado todavía. Bueno, ya sabemos, no había esos cambios, ¿vale? Por lo tanto, cambia mucho la cosa, cambia muchísimo la cosa y sobre todo eso, el que hoy no va a defender Larry a Sabonis. Y aunque Indiana es favorito, yo si te digo la verdad, yo veo el valor en la cuota de Cleveland hoy. Aún así, mucho ojo con este partido, que no tengo ningún favorito. Voy con el Toronto Raptors Detroit Pistons. Este partido se tenía que haber jugado ayer por las bajas. Y bueno, pues ya lo veis, ¿no? Si a Cam, a Nunovi, Van Blit, bajas las tres importantísimas en Toronto. Al chaval este y a Aylen Harry le han llamado del equipo filial, a lo mejor juega, porque es que encima está lesionado. Si le han llamado, entiendo que jugará, ¿no? Así que vamos a ver. Y Detroit Pistons, es que casi más bajas incluso que Toronto. Entonces, nada, y era mi gran cuestionable. Esto para Pistons es fatal, la verdad. Que van últimos los Pistons, ¿eh? Madre mía. Pues voy a empezar con los Pistons, va. Bueno, hoy Tampa y mañana los Knicks, para tratar de no irse tan deprimidos al paro. Están últimos, no hay manera, ¿eh? El último partido, además, pierden de muchos puntos, apenas anotan, les está costando un montón. Yo no sé, han ganado un partido de los últimos, no sabría decir cuántos, de los últimos seis o siete. Creo que ahora sí están deprimidos, ¿eh? Tienen que, psicológicamente, tú te quemas. Si ganan hoy o ganan mañana, pues oye, una alegría al cuerpo que te das y no te vas a tu casa tan en bajo, ¿no? Para esta semana que van a tener de vacaciones, porque en principio aquí no hay ningún jugador que vaya a estar en el Lestad. Bueno, con una registra de bajas a la que podríamos añadir a Grant. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién aparece? Qué complicado, ¿eh? Chungo, es que es muy complicado. Si no juega Grant, el titular sería Don Buya. Don Buya no es anotador, no tiene nada que ver absolutamente con Grant. Quizá te da más músculo ahí en defensa. Entonces, vamos a señalar a Sadik Bale. Sí. Y vamos a señalar desde el banquillo a Josh Jackson. A esos dos voy a señalar yo. Y luego, Mijailuk y Ellington, si tienen la noche calentita desde el triple, pues también podrán aportar. Pero en principio huele a día complicado. Un día negro, sí. Sí, huele a día complicado para anotar. Entonces, para ganar, defender. Si el partido se va a poquitos puntos, que es lo que se puede prever. Se puede prever. Si es que se puede prever algo en este partido, porque hay muchísimas bajas, pues nada. Igual tienen opciones. Los Raptors, igual. Mañana vuelven a jugar. Mañana creo que van a Boston los Raptors. No sé si... Corrígeme si me equivoco. Sí, sí, van a Boston. Van a Boston, ¿no? Pues entonces, es eso. Están ahí quintos, ¿no? Los Raptors, pero... Sextos. Ahora ya son sextos. Pero claro, el balance es eso. El balance es muy pobre. Necesitan sacar una victoria. Y el día más fácil es hoy. Lo que pasa es que las bajas lo complican, claro. Mañana lo vas a tener más difícil en Boston. Segurísimo. Entonces, en ataque. Lowry y Powell. Yo creo que les tiene que dar con Lowry y con Powell. Son dos jugadores que perfectamente entre los dos te pueden hacer 50 puntos. Sí. Luego con que aparezca un bucher por ahí. El chico este Davis que lo he puesto de titular. Y alguien desde el banquillo. A ver quién sale desde el banquillo ahí. Matt Thomas puede salir para hacértelo a un triple. Para mantener el nivel de anotación desde el banquillo. Complicado este partido. Muy complicado. Y los secundarios, para reivindicarse. Es que no están ni Van Blit, ni Siakam, ni Anunobi. Es que este partido es muy complicado. Yo creo que es un partido que se va a pocos puntos y no tengo ni idea de quién va a ganar. No tengo ni idea de quién va a ganar. Creo que los Pistons... Es imposible dar un pronóstico con argumentos. Y es que creo que los Pistons tienen que salir hoy a ganar. Porque mañana se lo veo muy complicado en Nueva York. Nada. Yo este partido es para ahora mismo no entrar. Es complicado. Pocos puntos. No sé quién va a ganar. Poné del aire. Y bueno, vamos con el encuentro entre Filadelfia y Utah. La problemática en Filadelfia es Tobias Harris, que es dudoso. Y en Bid no lo he puesto ahí. Pero salió dolorido del último encuentro contra Indiana. Él dijo que quiere jugar y que quiere la primera plaza y tal y cual. Pero también sabemos que el parón está ahí. Entonces, no lo pongo porque no está en ningún lado. Y no me parece bien ponerlo. Pero cuidadito con el Bid. Que el otro día dijeron que era poco probable y al final juega. Pues hoy puede ser la otra cara de la moneda. Pero lo de líderes. Sí. Es un partidazo. Este es el que hay que ver hoy. Lo digo directamente ya. Sobre todo, yo espero que pueda jugar Tobias y pueda jugar en Bid. Porque creo que es un partidazo, la verdad. Tal y como están ambos equipos. Eso, en principio, pueden contar con en Bid. Solo en principio. Atentos a Telegram, que iremos poniéndolo. Y luego ya contaremos. Pero también estaremos en Twitch con estas. Porque hoy es una locura de jornada. Si ayer fue una locura con el tema bajas. Hoy es el no a más directamente. Estima 10 partidos. Y prácticamente en todos hay dudas importantes. Bajas. En fin. Que atentos a la última hora. Filadelfia llega tras ganar a Indiana. Gana bien. 130 puntos. Indiana no está en su mejor momento. Indiana está defendiendo poco, por decirlo así. Pero bueno, en cualquier caso, victoria. Y quieren seguir manteniendo esa primera plaza de la conferencia este. Porque están por ahí los Nets, sobre todo. Que ya están achuchando. Y, en fin. También está Milwaukee. No sé. No parece fácil que Filadelfia se vaya a quedar con esta primera plaza. Que todavía queda mucha liga. Es el parón, pero queda mucho. Ya sabes lo que es perder con Utah. Este año, el 16 de febrero. Es decir, hace poquito, hace 15 días, se enfrentan ambos equipos. 134 puntos para Utah. 123 para Filadelfia. Hay que decir que no jugó en Bid. Sí, obviamente es un dato importante. Vencimos. Hizo el partido ese de locos. Que metió 42 puntos, 12 asistencias, 9 rebotes. Lo hizo todo. Pero claro, sin su compi en Bid, pues, demasiado. Demasiado hicieron. Vamos a ver hoy si cambia un poco el panorama. Si finalmente juega en Bid. Yo creo que sí. En cuanto a Utah. Dos derrotas en los últimos tres encuentros que han disputado. Contra Miami y Pelicans. Esto es algo poco habitual. Bueno, a lo mejor no hemos demasiado acostumbrado a ver una racha así buena de Utah. Pero bueno, a mí la derrota ante Miami sí me entra en la cabeza. La de Pelicans, no sé. No me termina de gustar. Porque creo que Pelicans es un equipo que puede complicar a todo el mundo la vida. Pero también creo que Utah, si se hubiese tomado el partido más en serio y hubiesen defendido, no hubiesen tenido problemas. Que estoy convencido. Pero es que Pelicans termina con 129 puntos. Me parecen muchos, la verdad. Pero bueno, no voy a criticar a Utah que es el mejor equipo de la NBA y me van a decir de todo. Hoy necesitan al mejor Gobert. Esto lo tengo clarísimo. Tanto en ataque, que creo que puede hacer daño a en Bid, como en defensa. Ya lo hemos visto en algún partido contra en Bid que ha conseguido que, pues eso, que no anote 35-40 puntos. No te pido que se quede en 10, pero si tú consigues que en Bid se quede en 20 puntos o en 25 con una mala selección de tiro, yo creo que ya es un triunfo. Entonces, vamos a ver si Gobert hoy tiene el día. Y yo espero que la versión de Utah que muestra en defensa es la que conocemos. La que conocemos cuál es la que es capaz de dejar a Filadelfia en 100 puntos o en 105 puntos. Yo creo que son capaces. Favorito aquí. Yo, insisto, la duda de Tobías. Y si en Bid, quiero la confirmación de que juega en Bid. Si juega en Bid, veo un partido muy igualado, la verdad. Y creo que Filadelfia va a estar muy motivado y los Jazz veremos cómo salen. Quizás un pelín favorito Utah, ¿no? Un pelín favorito. Pero yo creo que esto es un partidazo y lo que hay que hacer es verlo. Sí, no me mojo yo también. Yo no me mojo aquí. Complicado. Bueno, bueno. Y Houston Rockets, Brooklyn Nets. Aquí hay salseo del bueno. El Toyota Center podrá volver a ver a James Harden, pero vestido de negro y no de rojo. Con la camiseta de los Nets. Pero bueno, partido muy desigualado a priori. Eric Gordon y Dalen House son probables hasta ahora. Lo más seguro es que puedan jugar, pero ahora mismo no se sabe. Luego, en Brooklyn se me ha colado meter al Uwabu Cabarrot, que tampoco podrá jugar. Y Javidine está más fuera que dentro, la verdad. Venga, empezamos con Brooklyn. Esto creo que es noticia. Ya son regulares en cuanto a resultados e imagen. O sea, empezaron muy dubitativos cuando llegó James Harden al equipo. Que perdían, que tenían una aguja en la zona, que había partidos que se complicaban. Pero eso se ha acabado. Están ganando partidos, lo están haciendo muy bien. Viendo que cualquiera del equipo puede aportar a pesar de esos problemas en la zona que puedan tener. Pero están sabiendo solucionar. Y es que la prueba de ello es que de los últimos 10 partidos se lo han perdido contra Dalas hace un par de días. Y fue algo muy puntual. Hace el último partido, fue contra San Antonio. Y lo acabaron ganando la prórroga. Se les complicó un poco, pero bueno, supieron solucionarlo bien. Hoy, conociendo la personalidad de Kyrie Irving sobre todo y James Harden, creo que van a ir a humillar a Rockets. O sea, no a humillar, pero a hacer daño. A querer cerrar el partido cuanto antes y a arreglarlo. No creo que salgan al tanteo a ver qué pasa. Y más contra un equipo que realmente no pueden ser rivales de Brooklyn de ninguna de las maneras. Y luego, si los Reels anotaron 130 puntos a los Rockets, Brooklyn hoy puede meter 150. Hoy sí que es un partido en el que puedes decir, voy a meter puntos y lo demás que me venga dado. Es que sin ningún problema. Sabemos cómo es Nets en anotación, sabemos cómo mueven el balón, cómo atacan. Y es que Houston no tiene ningún argumento para poder defender, ni siquiera poner en apuro. O sea, a Brooklyn Nets. Por lo tanto, hoy sí que pueden jugar un poco más relajados. Voy con los Rockets. Ya son 12 partidos perdiendo de manera consecutiva y sin muestras de mejora. O sea, es que hasta que no vuelva Christian Wood no espero que ganen un partido más. Y cuando vuelva a ver cómo están los ánimos y cómo están las cosas en Houston. Su entrenador ha afirmado que han tocado fondo. Sabes que lo ha dicho. Dice, hemos tocado fondo, Houston está en su peor momento, tal. Vale, pero ¿esto qué significa? Que nos vamos a replantear la temporada. Vamos a hacer cambios. Vamos a buscar cómo ganar. Vamos a mover el mercado. ¿Qué van a hacer? ¿O se rinden? No lo sé. Me causan muchas dudas estas últimas declaraciones de Silas. Pero vamos, creo que Houston puede hacer poquitas cosas para remediar esa temporada. Y luego es que para finalizar es que no sé qué van a hacer hoy los Rockets. Es que no tengo ni idea. Si van a salir a pelear el partido. Si John Wall va a salir motivado. Si Oladipo, que está ahí en un limbo de negociándose con unos, negociando con otros, rechazando ofertas de Houston, va a intentar jugar bien. Es que no lo sé. Y yo creo que ni yo ni nadie puedo prever un poco el partido de Houston Rockets esta noche. Ojalá. Ojalá ver a Oladipo a buen nivel, que puedan pelear un poco el partido y ver un duelo interesante al fin y al cabo. Pero para mí hoy Brooklyn es muy, muy favorito. Vale. Minneapolis, el partido troll por antonomasia, podríamos decir. Esto es el partido troll, claramente, la jornada. Y encima Gordon Hayward y Cody Scheler, cuestionables. Malipis, Lidani y La Raza ya sabemos que son... Que no juegan, vamos. Que no juegan. Voy a empezar con Charlo. Va. Nueve partidos encadenando victorias y derrotas. ¿Y hoy qué toca? Ojo. Pues os lo digo. Hoy toca perder. Hoy toca perder porque el último partido lo ganaron contra Sacramento, la remontada esta extraña. Pero es que es así. Esto es así. Hoy toca perder. Demasiados puntos en contra encajados. Es que no recuerdo un partido en el que Charlotte haya encajado menos de 120 puntos. No lo recuerdo. Es que no lo recuerdo. Tiro la vista atrás y no lo recuerdo. Y entonces es eso. Claro, por eso también los partidos se vuelven muy alocados. Entonces hoy no es que Minnesota tenga muchos puntos, pero sí que tiene jugadores como para poder jugar de manera alegre. Ricky Rubio juega alegre. Si los jugadores que le rodean están enchufados, Minnesota puede hacerlo también. Entonces, hoy cuidado porque claro, las bajas de Hayward y de Bontegrahan te hacen que tengas menos atenotación. Entonces, igual. En el último partido, creo que el último partido que reciben menos de 120, es en ese contra Warriors que Stephen Curry no puede jugar porque se fue en el calentamiento y tal y cual. Bueno, pues ya llovió un poquito y pocos más. Es una fiesta la defensa de Charlotte. Es que es eso. Sí, raro. Esto es raro este equipo. Es eso. Juan, demasiado al ataque. Confianza en la Melo y Rozier, pero lo que he dicho, las bajas les hacen vulnerables. Igual te hacen 120 e igual tú no llegas si Minnesota se pone a defender. Que ahora vamos con Minnesota ya. Ocho derrotas seguidas. Esto es más que un problema. Esto ya es algo mental, esto es algo... O sea, este equipo está absolutamente embajonado. Están desmoralizados, faltan ganas, falta un poco de todo y Malik Beasley ha sido... La sanción a Malik Beasley ha sido un poco la puntilla ya, ¿no? Pues sí, lo que le faltaba. Porque es uno de los mejores jugadores y ahora encima lo pierdes, pues nada. Yo creo que hoy que llegue el parón y que reflexionen y ya está. Si Taus quiere, hoy puede. Tiene a Billombo delante. Es que tiene a Billombo. Entonces, Taus hoy se lo puede comer. Pero llevo ya varios partidos diciendo que si Taus quiere, puede. Sí. Pero es que hoy sí que puede, de verdad. Es que hoy con un juego así más alegre, Billombo lo puede pasar mal. Porque Taus le puede hacer daño desde fuera y desde dentro, desde las dos posiciones. O sea, también desde el perímetro. Total. También, vamos a ver, vamos a ver si lo consigue. Pero que aparezca alguien más también. Si quieres llegar a esos 120 puntos que te estoy pidiendo que llegues, me tiene que aparecer Edwards. También le pido a Rubio que haga puntos. Y desde el banquillo que aparezca alguien. Que alguien, no sé. O sea, es eso. No puede ser que todo sea para Taus y más con lo desmoralizado que está el hombre. La verdad. Y o defiende o esto no hay quien lo levante. Porque si te digo que Charlotte recibe muchos puntos, Minnesota está en las mismas. Y si Charlotte se pone con alguna reón, si de repente entra Rosier en calor, desde el banquillo Malik Monk, que está últimamente que se sale, siempre rozando la veintena de puntos, pasando la veintena. Más pasándola que rozándola. Entonces, es eso. Un partido muy raro. Un partido muy raro porque aquí no defiende nadie. Charlotte llega con bajas. Hoy, por brujería, le toca perder. Y yo espero que haga un buen partido, por ejemplo, Riqui Rubio. Así que nada. Un partido yo creo que en principio que espero a muchos puntos y en el que no sé quién va a ganar. No sé quién va a ganar. No me mojo. Este partido es muy... No me gusta este partido. No me gusta. Bueno, pues vamos con el encuentro entre Orlando y Atlanta. En Atlanta, poco probable que en Reddish y las bajas que ya conocemos. En Orlando, todo lo que ya sabíamos. Y Evan Fournier es duda. Otra vez. Lo de Fournier es tremendo. No aguanta dos partidos sin ser duda. Pero bueno, en fin. Así que panorama en Orlando, pues complicado. Empiezo por ellos. Cuarta derrota consecutiva. Esto ya no es noticia. Desgraciadamente que pierde a Orlando se ha convertido ya en lo habitual. El equipo no levanta cabeza. Están abajo de la conferencia este. Yo veo complicado que mejoren. Hombre, vamos a ver si se recupera Gordon y, en fin, consiguen cierta regularidad, ¿no? Pero es que da la impresión de que la temporada ya está acabada para ellos. Está acabado. La verdad, es una pena, pero porque este año me gustaban más, sinceramente. Pero otro día, otro día más. Tengo que destacar a Busevic. Lo hago en todas las previas, pero es que es el único que hace algo decente siempre. Ya no es decente. Es que hace un partidazo, pero no sirve para absolutamente nada. Ante Dallas, como tenéis ahí, 29 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias. Con un 50% de tiro en campo, 5 de 8 en triples. O sea, es que tiene que ser hiperfrustrante decir, menudo partidazo hago y no gano ni uno. Porque el equipo acompaña cero ahora mismo. Entonces, pero bueno, por lo menos él da la cara y Orlando no pierde muchos partidos por palizas, creo yo, por él, la verdad. Atentos con la posible baja de Furnier. Es que es un jugador muy importante en ataque, sobre todo. Es el que pueda acompañar un poco así a Busevic, ¿no? Si no está él, pues... Teres Ross, desde el banquillo, poco más. Desde el banquillo, sí. Que tire, que tenga el día Michael Carter-Williams, pero fijaros lo que estamos diciendo. Así que, atentos a esa última hora que os la comentaremos en Telegram. Luego, Atlanta, back to back, como hemos dicho, jugó ayer, ganó a Miami Heat, se cumplió el dicho. Entrenador nuevo, victoria segura, se ha cumplido. En esta ocasión, sí. Lo que hemos comentado antes, ¿no? Quería yo decirlo aquí también un poco. Miami se queda en 80 puntos, pero que nadie se crea que Atlanta ahora es una bestia defensivamente hablando. No, Miami estaba sin Butler. Es un equipo que le cuesta anotar. Pero bueno, es cierto que Atlanta en el último cuarto estaba más motivado. Ya hoy he leído que trae Jones y algunos jugadores apoyaban el despido del entrenador. Entonces, esa motivación creo yo que sí, ¿no? Que puede ser fruto de ella que consigas que el equipo rival no te... Capela hizo un partidazo, dominó el rebote como quiso. Capela hace lo que quiere, la verdad, cuando quiere. Es otro que es mucho de actitud. Contra Buchevich, ojo. 10-17. Capela, 17 rebotes en 30 minutos. Además que Capela no esté jugando tanto. Los ofensivos. Cogió un montón de rebotes ofensivos. Sí, es que da la impresión de que a veces juega con gente de menor edad. Como que se pasea un poco, la verdad. Hoy tiene 7. 7 ofensivos, ojo. Hoy tiene a Busevich delante. Busevich tampoco es que sea un jugador de capturar rebotes con facilidad. Los pilla. Te pilla 10, te pilla 9. Así que Capela puede... Yo creo que sigue, puede dominar. Ha vuelto a Goddanovic. Esto es una notición para Atlanta. Yo creo que la lesión fue un jarro de agua fría tremenda. Ha vuelto. Jugó 15 minutos. Números muy discretitos. Pero bueno, es que ayer era para probarse, prácticamente. Hoy, al ser back to back, no sé si jugará. A lo mejor lo ponen, pues eso, 10 minutos, 15 minutos, para que siga rodando ya después de los All-Star y sea titular. Porque yo creo que ha venido aquí a ser titular y ser importante, realmente. A mí me interesa mucho eso, la defensa de Atlanta. No sé si han decidido mejorar su punto débil. Porque tengo clarísimo que el punto débil de Atlanta es la defensa. En ataque, al final, es un equipo que tiene multitud de opciones. Y ahora, cuando se recuperen todos... O sea, un quinteto contra ellos, Goddanovic, Galinari, que sigue sin estar en el quinteto, pero lo exigimos ya. Collins y Capela. Y que luego en el banquillo tengas a Ered, a Canredi. A mí Galinari me gusta desde el banquillo. Yo ahí no coincido con vosotros. Yo me gusta más ver, por ejemplo, cuando se recupere de André Hunter, verlo al de titular que a Galinari. Galinari desde el banquillo te mantiene ahí el nivel, el ofensivo desde el banquillo. Se me había olvidado de André Hunter, ¿eh? Fíjate. Bueno, sí, André Hunter estaba haciendo temporadón, además. Pero bueno, la defensa vamos a ver hoy si han mejorado. Porque un equipo como Orlando, con las bajas que tiene, si tú defiendes bien, Orlando se quedan 100-105 puntos. Como he dicho antes lo mismo, pues lo digo también de Atlanta. Pero tengo mis dudas. Un entrenador al final creo que los frutos se dan a la larga, ¿no? No es que llegue un entrenador, pum, ya está, venga, vamos a defender. Entonces, quiero verlo. Favorito aquí, te diría Atlanta, pero tampoco es que me fíe mucho de ellos. Si los veo favoritos es por la situación de Orlando, más que todo. Sí, es que Orlando está muy mal. Aquí tenemos el New Orleans Pelicans, Chicago Bulls. Los Pelicans llegan sin bajas. Lo más destacable en los Bulls es que el Auri Markkanen puede volver a jugar. No espero que sea de inicio, sino desde la rotación. Por lo tanto, buenas noticias para Chicago que siguen ahí cerquita de los objetivos. Los Pelicans, con un poco más de cuidado porque necesitan ganar. Porque están situados en la posición número 11 de la conferencia oeste, pero están aún en ese grupo de los equipos que no están con récord positivo. Dallas está por encima de ellos ya con un récord positivo. Por lo tanto, tienen bastante ventaja sobre ellos. Si Pelicans no consiguen enganchar una buena racha, pueden despedirse de los playoffs más pronto que tarde. Empiezo con los Bulls. Vienen de perder dos partidos seguidos, pero es eso. El objetivo no está lejos porque en la conferencia este está más igualado, digamos. Chicago está en décimos con un récord de 15-18, pero es que por encima está Indiana con el mismo récord. Luego Charlotte y Miami que tienen una o dos victorias más. Los Knicks que tienen tres más. Pero están cerca. Si Chicago no se deja perder partidos por ahí, se deja partidos en el alero que debería ganar, creo que las posiciones de playoffs están bastante aseguradas para ellos. Al menos play-in. Tengo que hablar de la VIN. Los números de este tío están siendo muy buenos y están ayudando y haciendo directamente que Chicago gane partidos. 28,5 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Le han llevado a ser all-star. Creo que esto dice mucho. Y además, este año va a competir en el concurso de triples. Por lo tanto, puede ser un jugador que consiga el concurso de mates y el de triples. Veremos a ver qué tal se le da. Y el dato importante hoy es cómo gestionar la defensa sobre Zion. Sabemos que Wander Carter Jr. es un tío que suele cumplir regularmente en ataque y en defensa. No es su fuerte, pero suele cumplir. Y Patrick Williams es un experto defensivo, digamos. Así que hoy espero que al menos den juego. O sea, den juego. Sabemos que Zion es muy, muy dominante. Que Patrick Williams o Wander Carter Jr. lo van a llenar para la acción es aventurarse muchísimo. Pero creo que sí podemos ver acciones de estos dos intentando poner las cosas difíciles a acción. Veremos si él es capaz de encontrar a sus compañeros cuando las cosas se le pongan turbias. O simplemente desplazarlos y hacerse hueco hasta el aro. Los Pelicans ganaron a Utah con todas las de la ley. Eso es así. Y esto debe motivarles para los siguientes partidos. Tienen que recibir a Miami, Orlando, Atlanta. O sea, todos los equipos de la conferencia este. Y salvo Miami, creo que deben ganar a todos. Es lo que digo. Si la victoria de Chicago, la de Orlando y la de Atlanta te aseguras hay tres victorias. No te descuelgas. Al menos no te vas a descolgar de esa pelea por entrar a los playoffs. Muy importante esta siguiente semana. Si se dejan llevar por el ritmo de anotación de los Bulls, tengo claro que hoy pierden. Chicago es un equipo que tiene bastante facilidad para anotar. Ya me han puesto en apuros, creo recordar, a Clippers. Hubo un partido que empezaron a picarse Kawaii y Lavín a ver quién metía más puntos. Y casi les ganan. O sea, Chicago es un partido, un equipo que a puntos, si no puedes defender cuando tú quieres, te puede ganar sin ningún problema. Por lo tanto, que Pelicans demuestre esa defensa que hemos visto contra Boston, por ejemplo. Creo que puede haber momentos puntuales en los que si complican las cosas a los Bulls, Pelicans hoy puede ganar. Precisamente eso fue lo que pasó en el duelo del día 11 de febrero. Los Pelicans perdieron 129-116 contra los Bulls. ¿Y por qué? Por lo mismo de siempre, los triples. Es que Chicago ese día hace a Pelicans 25 triples. 25 triples que te mete Chicago Bulls. Por lo tanto, por mucho que Zion se haga 29, Ingram 21 y Lonzo Ball 21 también, es imposible parar ese vendaval. Es que Lavín se hizo 46, Kobe White 30. Por lo tanto, repito, si vemos un partido de Zach Lavín de 40 puntos, de Kobe White 30 y luego aparece cualquiera para meterte 15 y otros 10, hoy Chicago puede ganar. ¿Mojarme con un resultado hoy? No puedo. No puedo. Creo que cualquiera de los dos puede ganar este partido. Todo depende de cómo se lo tomen ambos equipos. Bueno, Dallas Mavericks recibe a Oklahoma City Thunder, primera vez que se enfrentan esta temporada. En Oklahoma, la baja y más importante a mi diálogo, George Hill, se ha dicho ya que va a estar unas dos o tres semanas más, por lo menos. O sea, que seguimos ahí sin verle. Y, ojo, cuestionable, Luka Doncic. Willy Coblenstein también. Menos importante, Willy Coblenstein. Claro, alerta a Doncic, su posible baja condiciona todo. Es que Doncic hace todo en este equipo. El 60-70% de los puntos de este equipo, la pelota toca a Doncic. Entonces, ya está. Poco más puedo decir, ¿no? Un señor que está a ritmo de triple doble prácticamente. Así que nada, atentos porque es muy importante esto. Por Zingis, enchufado desde el primer cuarto. Imagínate si falla Doncic. El otro día, por Zingis, en el primer tiempo lo falla casi todo. No puede ser que por Zingis esté en 17-18 puntos. Es que no puede ser. Es que ni siquiera son sus promedios. Promedio creo que son 20 puntos en la temporada. Y ahora ha vuelto y está, no sé, no sé si es apático. Está lanzando menos o realmente es que no está bien del todo físicamente. Pero no está ni siquiera lanzando en sus promedios. Está lanzando menos de lo que toca. Hoy sí falla Doncic. Muy apático, ¿eh? No le veo eso, que falle Doncic y diga, venga, hoy voy a ser la estrella y voy a anotar 40 puntos. No, no lo veo para nada, la verdad. Si falla Doncic va a tener que dar el salto. Por lo menos lanzar, no sé, igual hasta 10 veces más, te digo, ¿eh? Pues sí. Nada, atentos en defensa. Es que es eso, cualquiera en Oklahoma. Es que, claro, yo creo que lo que pasa con Oklahoma es que no sabes muy bien a quién defender. Porque un día, está claro que Sy es la estrella, pero hay días en los que Dort se sale. Hay días en los que Basley también. Hay días en los que Horford también. Hay días en los que Diallo, que hoy no está, también. Hasta el chaval este Kenry Williams, también. Maledon, también. Es que es un lío. No sabes muy bien a quién defender. Entonces, yo creo que Dallas hoy tiene que salir a ganar. Porque es muy importante terminar este parón a solo un partido de playoffs. Si te quedas ya dos, ya mal asunto. Ya, y encima contra Oklahoma. No puedes fallar en casa hoy contra Oklahoma. Y es primordial para mí, antes que atacar, defender. Oklahoma se puede nublar si le defiendes bien. Oklahoma, además, mañana vuelven a jugar. Es primer partido en back-to-back. Entonces, Horford debería descansar mañana, ¿no? Sí. Descansa siempre el segundo. Suele descansar el segundo. Creo que siempre, ¿eh? Pero bueno, atentos otra vez. Y yo estoy seguro también de que va a descansar el segundo. Si no, entraría el chaval este Roby, que no es para nada el mismo perfil. Así que nada. Hoy Horford, sí. Es que Horford siempre hace buenos partidos. Horford es que es fundamental. Así que es eso. Te cambio el partido también. Está haciendo muy buena temporada. La cara del partido entre los naves no vale. ¿Por qué? Porque es que en el primer cuarto ya pierdes el partido. Se te van tanto que lo pierdes. Entonces, con Dallas puede pasarte un poco eso también. Porque Dallas también es un equipo muy de rachas, de anotación. Y si le sale la racha en el primero, no te vayas a ir tú a dormir y te irá del partido. Pues sí. Veremos. Veremos. Si hoy les entra la pelotita. Yo creo que hoy tienen para ganar que mantenerse en la anotación. Que no se les vayan desde el principio. Y si está un partido igualado, más o menos... No te diría tampoco a pocos puntos, porque también son capaces de anotar y Dallas no defiende bien. Pero sí. Se tienen que mantener. Si se mantienen, en las últimas jugadas, Dallas lo pasa mal. Y Oklahoma es capaz de hacer daño. Así que yo veo un partido un poco raro. Si Donchich no juega, no me fiaría. Por eso, entre otras cosas, estará en suelo del Twitch. Nada. Atentos a Telegram por si se confirma antes de tiempo. Y vamos con el partido entre Portland Trailblazers y Golden State Warriors. Buen partido. Las bajas que ya sabemos en Golden. Portland no hay nada remarcable nuevo. Qué bonito sería este partido si estuviesen todos los lesionados. Si estuviese Clay Thompson, si estuviese TJ. Pero bueno, la situación es la que hay. Y hasta tampoco se queda un mal partido, la verdad. No, no, es un buen partido. Muy bueno, sí. Vamos a empezar por Portland. Ya han roto la mala racha. Esa mala racha de cuatro derrotas consecutivas. Ya sabemos cómo está el oeste. El oeste, como pierdas unos cuantos seguidos, te vas al pozo rápido. Ganaron a Charlotte con cierta facilidad. La verdad. Tampoco es que sea muy complicado ganar a Charlotte si se pones las pilas. Lo tengo que decir así. Pero bueno, siempre es positivo romper una mala dinámica. Creo que es importante, muy, muy, muy importante, puesto importantísimo, que cada vez aparezcan jugadores secundarios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, aquí siempre pasa lo mismo. Aparece Lillard y alguna vez aparece Gary Trent, pero es que poquito más. Es que este año hemos visto muy poco a Covington. Y yo, cuando lo trajeron, pensaba que era un jugador clave. Pero justo contra Charlotte dices el mejor partido de la temporada. Exacto. Contra Charlotte, 21-10. Pero claro, en 21-10 es el mejor partido de la temporada. Digo, joder. A ver si lo hemos puesto. Claro, significa que no ha hecho mucho. Y luego en defensa tampoco es que por la este especialmente bien. Que yo sé que Covington es más especialista defensivo, ¿no? Pero en ataque tú no te puedes quedar con 7-8 puntos de media. Es que no me parece lógico. Y luego otro que hizo un partidazo y ya lo considero secundario, por mucho que Barquis se enfade, es Carmelo Anzon. Y Carmelo Anzon hizo un cuarto espectacular. El último cuarto es de locos. Y acaba con 29 puntos. Máximo anotador de Portland. Que también viene bien no ver siempre a Lillard como máximo anotador porque estamos ya cansados de verlo. En fin, importante que aparezcan los secundarios porque si no, además, a Portland le cuesta anotar. Eso veníamos hablando en previa anteriores. Que es que no estaban llegando a 100 puntos fácilmente con lo que es Portland. Entonces, importante eso. Hace dos meses, un tal Curry les metió 62 puntos. Lo he puesto así. Stephen Curry, o Sonora, 62 puntos. Hace dos meses, que no fue hace cuatro años. Entonces, creo que hoy Portland, pues debería de apretar un poco en defensa. Además, hizo 18 de 31, que es un muy buen porcentaje. ¿Qué pasa? Que está con Lillard y Lillard va a lo suyo y Curry ir a lo suyo en ataque. Esto suele pasar. Cuando juegan entre ambos, pues, se esfuerzan más en atacar que en defender. Pero, claro, que te anotes 62 puntos, pues, yo que sé, creo que son muchos. La verdad, creo que son muchos. Demasiado. Y ya está ahí. Entonces, espero hoy que, sí, espero que Lillard, no te digo que se ponga las pilas, pero, bueno, que te anote 40, ¿sabes? Que no pase de los 60. Cuidadito con Curry. En cuanto a Golden, perdieron su último encuentro contra Lakers. Muy inferiores, pero desde el primer momento. Dio la sensación de que Golden no podía con los Lakers. Y, no sé, a mí me dejó una sensación eso de que dijeron, oye, este partido no lo vamos a ganar. Estando los Lakers como están, ¿eh? Pero, Ana, si miráis las estadísticas de los jugadores y eso, muy mal. Jugar un poco los titulares, porque, claro, después de la paliza que le estaban dando, pues, pasaron al plan B, ¿no? O sea, en el cuarto iban ya de 20 puntos y el descanso de 30, o sea, que ya... Es que creo que el primero fue 41, ¿no? 41-21. Que, no sé, los Lakers también es verdad que saben que si defienden a tope, son las opciones que tienen ahora de victoria. Entonces lo hicieron bien, dejaron a Golden en 91 puntos. Pero, eso, sensaciones muy malas de Golden en el último partido. Tienen que volver a esa defensa intensa, sí o sí, que tiene Golden. Porque Golden es otro equipo que tiene una buena defensa cuando quiere. Para intentar llevarse el partido ante Blazers, por lo que he comentado. Porque a Portland le cuesta mucho anotar. Quizás Golden tiene hasta más alternativas, ¿no? Te puede venir un Ubre. Hay que ver con lo que hablamos de Ubre, pero es que ya lo digo hasta como alternativa, ¿no? Uno que te mete 25 puntos y tiene el día. O... O Draymond Green, si está motivado como contra Charlotte, fijaros el partido que hizo. Entonces, veo ahí alternativas. Pero, claro, hay que defender. Y si decía lo de Curry en los Blazers, pues, ¿aquí de quién voy a hablar? De Lila. Tienen que intentar incomodar a Lila. Porque a pesar de que aparezcan los secundarios en Portland y eso, ¿quién es el hombre más importante? Lila. Esto es clarísimo. Entonces, si lo incomodas y no le dejas que esté a gusto, pues, fíjate. Lila, es verdad que ha tenido partidos en los que en la primera parte, no sé contra quién. Por eso. Que se quedó en cuatro puntos, ¿se acuerdan, no? Pues... Y entonces hay equipos que sí que lo han conseguido y así se han llevado el partido. O sea, no es imposible. Washington. Exactamente. Fue contra Washington. Washington. Pues, fíjate. Luego, es verdad que la segunda parte estuvo muy bien. Pero, claro, si anotas cuatro o así en la primera parte, pues, ya lastras totalmente. Entonces, cuidadito con él. Por lo menos que esté incómodo. ¿Quién se va a llevar este partido? Pues, no sé deciros. Es verdad que hoy nos estamos mojando muy poco. Pero es que son partidos entre las lesiones, las dudas. Este lo veo muy igualado. Creo que se lo puede llevar cualquiera de los dos. Igualado, sí. La verdad. Entonces, no me puedo mojar. Y cerramos la jornada en Sacramento. Los Lakers van a visitar a los Kings con... Pues, mira esto, ¿no? Increíble. Pues, con Anthony Davis y LeBron James no juegan. Así que ya está, ¿no? Bueno, y Vargasol, tema protocolos. Kuzma ayer no jugó y hoy no tengo ni idea de qué va a pasar. Y Caruso también, cuestionable. Cuestionable también va de Hill en Sacramento Kings. Y a Barry Parker también por tema COVID en Sacramento Kings. Y Barton sigue lesionado. Bueno, que voy a estar aquí toda la noche, todo el día diciendo a quién está lesionado. Pero voy a pasar a esta previa tan extraña. El 37 día LeBron James descansó. Y ojo a Kuzma. Porque, claro, no habíamos visto un descansar a LeBron James, ¿eh? Con todo lo que hemos dicho. Necesito un descanso, necesito un descanso. Por fin, le han dado un descanso. Justo antes del parándolo al estar le da un descanso a Fran Vogel. Lo ha sumido LeBron. Así que nada, la cosa para Lakers. Fijaos que Lakers jugó ayer y perdió fácil. Y el único que hace algo aquí es LeBron James, que hizo 38 puntos, creo que hizo. Y muy poco acompañado. Entonces, nada, ¿qué ha pasado hoy? ¿Quién hace esos 38 puntos? ¿Los hace Marquise Morris? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no será Marquise Morris el que ha dado 38 puntos. Y ojo a Kuzma. Claro, si te falla LeBron James, te falla Anthony Davis. Kuzma no jugó ayer y hoy es cuestionable. No sé. De actor de reparta protagonista, ¿quién dará el paso? Pues vamos a ver si... Denis Herreder tendrá que asumir un montón de tiros, seguro. Ayer Montrés el Harrell estuvo fatal. Hizo solo 6 puntos de titular. No le viene a ser titular. Y hoy, si no está Marquise, va a tener que ser titular otra vez. Y luego tenemos ahí a Caldwell Pope, que ya sabemos sus limitaciones, ¿no? Es un hombre que desde el triple y defendiendo bien, pero no te va a hacer... Como no meta 10 triples, no va a hacer de los 30 puntos que le estamos pidiendo. ¿Ves? Difícil. Luego, desde el banquillo, siempre lo nombro. Horton Tucker. Vamos a ver, que hoy sí que va a ser protagonista. Hoy tiene que asumir ahí un rol importante en ataque. Bueno, a ver quién aparece. Yo, esos son los que nombro, creo que alguno de esos tiene que aparecer. Sí o sí. Vas a tener tantas complicaciones en ataque que, por supuesto, no pierdas tu sello, que es la defensa. Si defiendes, mantienes la cifra que he dicho antes, al rival, en menos de 108, 109 puntos, te puedes mantener en el partido. Más allá, lo veo imposible. Si Sacramento hace más de 108 puntos, yo creo que el Eikes no tiene nada que hacer. Así que nada, defensa y que aparezca alguien en ataque. ¿Son favoritos? Yo creo que sí. Se lo van a creer. Tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque Sacramento ha ganado solo uno de los últimos 10 partidos. Y es porque no defienden. Hoy, claro, son favoritos. Digo que sí, porque es que el Eikes tampoco es un equipo que tenga mucha notación. Entonces, favoritos sí. ¿Se lo van a creer? No lo sé. No lo sé. Aquel partido que pierden contra Charlotte, ya vemos lo que pasa. No se lo creen y lo pierden. Martillo, pilo en un ataque, creo que es eso. Hoy tiene que ser ir a anotar, 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 anotar. Buddy Hill, si no juega, no sé quién entraría ahí. No sé si... ¿Qué metemos a Corey Joseph? Es que pierdes ahí... Sí, es lo que suelen hacer cuando... Es que, claro, no está Halliburton. Es que, claro, es eso. Si Hill no juega, pues pierdes a ese jugador. Pero, bueno, está siendo tan irregular... Tienen que meter a Corey Joseph, creo yo, sí. Pero vaya. Tienen más puntos en cualquier caso. Solo con Hereder y con Barnes deberían tener más puntos. Sí. Y solo les pido eso, que no se desconecten en defensa, que no hagan que Lakers entren en el partido. Porque ya sabemos lo que pasa, que pierden los partidos porque les hacen parciales muy largos. Y les lleva a perder los partidos. El otro día contra Charlotte vas ganando el partido y lo pierdes tú solo. Entonces, no sé. No sé. Este equipo tiene dos partidos para demostrar que son de play-offs. Si no me equivoco, luego juegan contra Portland. Los Kings. Y nada, yo creo que ahora mismo... Es que están a cinco partidos y medio de play-offs. Ya se han quedado muy lejos. Esta mala racha de uno de diez les ha dejado prácticamente tirados. Pero yo sigo creyendo que... Sí, pero tienen que ganar estos dos. El de hoy y el de mañana. Tienen que ganar. Correcto. Si no ganan los dos, yo ya digo que a partir del parón, este equipo ya no debe estar pensando en play-offs. Que piensen en hacer otra cosa, pero ya no los veo en play-offs. La diferencia ya sería muy larga. Y están en positivo todos. Y ellos están ocho partidos en negativo. Es muy complicado. Así que nada, yo creo que hoy Sacramento Kingsick es favorito. Y debería llevárselo. Debería llevárselo porque es que los Lakers llegan en cuadro. Y encima con Kuzma Dura. Nada. Favorito en los Kings para llevarse el partido esta vez. Bueno, aquí vemos la debacle de ayer. A ver, yo tengo que hablar. Absoluta. A ver, soy... Los que me conocen, sabéis que no pongo excusas. Odio poner excusas. Pero muchas veces decimos, nos ha beneficiado una lesión, una última hora, lo que sea. O sea, ayer, yo estaba viendo lo que estaba pasando y digo, va todo en contra nuestra. Mira, en los Knicks cae Peyton y cae Rose. En Miami cae Butler. El under de puntos de Aiton cae Margasol. En los Clippers cae Kawhi Leonard. Claro que la de Kawhi Leonard influye, por ejemplo, en las dos. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente en la victoria... Porque hay que tirar más, George. Exactamente. Entonces tira más y pasa a asistir. La de Milwaukee creo que no influye nada, sinceramente. Balancionas otra vez las faltas. Estoy harto, ya no voy más con él. Es que está chalado perdido y paso a ir con él. Y la de Desmond Bain... Y casi lo hace al final, ¿eh? Casi lo hace. Le se quedó a poquito. Se quedó 11-16. Iba jugando a ratos y 11-16. Sí, sí. Y la de Desmond Bain, que nos reíamos Barqui y yo, porque me preguntaba quién es este, al final salió, hizo 10 puntitos, por medio punto, ya ves tú. No me disgusta a Desmond Bain, ¿eh? Pero, no, no, tiene buena pinta y no hemos hablado nada de él, pero bien. Entonces, esto, ¿qué decimos? También os decimos que va a haber días malos. Es que es normal también. Llevamos muchos días buenos. Un mes muy bueno, pero ya está. Un día malo. Vamos a pasar a lo de hoy, a ver si cambia la cosa. Antes, quiero decir una cosa, porque he dicho en la previa de Charlotte Minnesota que hoy a Charlotte le toca perder, y no es así. Charlotte, claro, le toca ganar porque Charlotte perdió su partido contra Portland. Claro, en Portland. He dicho que había ganado contra Sacramento, ¿no? Pero fue antes. Claro, luego jugaron en Portland y perdieron. Así que hoy en Minneapolis le toca ganar, a Charlo. Brujería, toca ganar. Le toca ganar. Bueno, antes de las recos, varias cosillas, que hoy tenemos que decir varias cosas. Lo primero, ayer pasamos otra vez la barrera de 100 likes, dos días consecutivos superando los 100 likes. Chapo, la gente. Y encima, hoy, con las recos, que aunque a nosotros le quite muy importancia, yo sé que la gente, mucha gente, le da importancia a las recos. Y he visto un par de comentarios chunguillos, pero todos los demás yo creo que comprenden que esto es imposible. Nosotros somos los primeros interesados en acertar absolutamente todo, pero esto es imposible. Entonces, la gente ha relacionado super bien e, insisto, lo de 100 likes, esto ya es una cantidad importante, ¿eh? Yo, muy contento con la gente. Y no es mucho. Sí, sí. Pero yo, pues había 105 esta mañana, 105 likes, así que es una pasada. Yo, después de lo de ayer también, me quedo en 70. Yo vuelvo a pedir 70 likes, pero muy bien. De verdad, gente que se agradece tela. Otra cosa, Twitch. Lo hemos dicho durante alguna previa, hemos dejado pinceladas. Hoy vamos a estar en Twitch. Es que hoy tenemos que estar, después del panorama que os hemos contado, a saber cómo está esto a las 11 de la noche. A las 11 y media, ¿no? Creo yo que vamos a estar. Buena hora. Sí, 11 y media, buena hora. Nos ha llamado Bartomeu. No, ¿quién es el presidente del Barça? Bueno, nos ha llamado Monchi. Nos ha llamado Monchi y nos ha dicho que pongamos a las 11 y media el... Es verdad, para que veáis el fútbol tranquilo, es verdad. Se me había olvidado. Pues a las 11 y media echamos ahí una orilla, una orilla y pico, porque además, eso, irán saliendo las cosas, será una locura de... Hay mucha última hora, entonces es necesaria esta... Así que nada, por allí estaremos y lo esperamos a todos. Y yo creo que ya está, ¿no? Podemos ir con las récords. Sí, sí. Esta nos la manda Barqui desde la realidad paralela. 13,5 triples de Chicago. Bueno, ¿qué juega contra Pelicans? Pues es que nos lo ha estado diciendo desde la realidad paralela antes que habían hecho 21 triples en el partido anterior. ¿Eran? ¿Eran 21? Creo que eran 21 y aparte es que es obligado contra Pelicans. Lo hemos comentado ya mil veces que Pelicans es el equipo que más triples permite del rival y Chicago es que realmente viene jugando guay. Chicago está bien, Chicago está bien. Sí. Y vamos, que todos los equipos saben dónde hacer daño a Pelicans. Nada, esta es buena. Esta sigue funcionándonos. De momento no nos ha fallado nunca la de los triples, la verdad. Bueno, lo de Ricky Rubio. Bueno, despedimos a Barqui. Adiós, Barqui. Y Ricky Rubio. Over 17,5 puntos y asistencias. Yo voy a insistir con Ricky Rubio hoy. En el partido anterior que jugaron, ganó Charlotte 120 a 114 y Ricky hizo 5 puntos, 9 asistencias. Claro, estaba Malik Beasley. Malik Beasley hizo 31 puntos. Eso es. Yo creo que Ricky hoy va a sumir más tiros. Las asistencias, ya sabemos que el juego alegre de Charlotte te ayuda mucho a hacer asistencias porque permite mucho y tiene pinta de que es un partido que se va a ir Minnesota a más puntos de los que hace de normal. Así que nada, 17,5 puntos yo creo que está muy bien. Está muy bien esto. Mejor que las asistencias. Las asistencias estaban en 7,5 y no se pagaban. Era 1,60 y algo cuando lo he visto. Así que no me gustaba. Y lo del hándicado de Sacramento. Es que yo creo que Sacramento si no gana hoy ya, pues apaga y vámonos. Es que juega contra los Lakers C. Entonces, si Sacramento no le gana a los Lakers C, pues ya adiós temporada. Es un hándicado menos tres. Es muy asumible esto. Yo creo que debería salir. Es cierto. Además, estoy totalmente de acuerdo. Si pierden, es adiós a la temporada prácticamente por la complejidad que tiene entrar ahí en la conferencia oeste. Yo solamente me he quedado con este over de Betwinner. Si no tenéis Betwinner, preguntadnos que tenemos enlace y os podéis registrar con nosotros. De Stephen Curry y Damian Lillard. Obviamente es la suma de los puntos de los dos jugadores. Hemos ido muchas veces con esto y ha salido casi siempre con otros jugadores. Porque ponen una línea bastante bajita. Te metes en otras casas y está más alta. 62,5. Es decir, con que uno haga sus 40 puntos, que puede pasar perfectamente, pues el otro con hacer 23, estás dentro. Curry solo en el anterior partido la superó, según has dicho antes. Hizo 62, se quedó uno. Pero bueno, un punto siempre va a poner Lila. No espero 62 de Curry, pero sí espero perfectamente que uno de los dos se vaya a 30 y muchos. El otro se quede en 30, 20 y muchos y estaría adentro. Ya está. En los otros partidos no mando nada porque tema bajas, tema tal y cual. No veo nada claro. Mucho es que mandemos cuatro hoy porque, ya os decimos, está chunga la cosa en Twitch. Hoy toca fanbet. Hoy haremos una fanbet. Y eso, la última hora. Y si vemos algo así guay, también lo diremos, ¿no? Correcto. Pues nada, sin más, Voye, nos despedimos, ¿no? Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos esta noche en Twitch. Y mañana volvemos aquí a YouTube. Con más premios. Chao. Hasta luego.